La verdad que fue un primer tiempo muy raro, ellos creo que no tuvieron muchas situaciones de goles, creo que fue la del gol nomás, tuvimos bien parado, creo que ellos tuvieron la pelota, pero sí que la tenían atrás, los defensas, el medio campo, pero sí que arriba no tenía mucha profundidad. Y bueno, llegó el gol, en una jugada media entreverada, que la tiraron atrás y Luka Ocampo llegó solo, pero sí que en el segundo tiempo la verdad que el grupo, el equipo, metió garra, luchó hasta lo último, que la verdad íbamos en busca del gol, lo pudimos encontrar con Sobrino, y la verdad que fue un gol muy lindo, y bueno, no dio para ganar, que era lo que queríamos. El equipo dejó el alma, corrió como no corrió nunca, y la verdad que nos vamos con bronca por el punto, porque nosotros queríamos ganar con nuestra gente, que la verdad que nos está apoyando, nos está dando para adelante siempre, y la verdad que estamos muy contentos con ello, pero sí que vamos a ir a jugar contra el Español, y vamos a traer la victoria, que la necesitamos mucho. Es un jugador número 12, creo que la afición apoya mucho, nos va para adelante en todos los minutos, en todo el tiempo de partido, y la verdad que estamos muy agradecidos, pero sí que con bronca, porque hoy no queríamos el empate, queríamos ganar, pero bueno, no se dio. Es una defensa muy dura, creo que lo viene demostrando todos los partidos, es una defensa muy fuerte, y bueno, sí, también el árbitro que apenas lo tocaba y cobraba falta, que no dejaba jugar mucho, pero la verdad que, como te dije recién, el equipo sacó la garra, sacó la lucha, y bueno, pudimos empatar, que la verdad que nos vamos con bronca por el punto, que merecíamos más y queríamos ganar. Creo que todos los partidos son finales, ¿no? Y todos los partidos vamos en busca de la victoria, hoy no se pudo, pero ojalá que el sábado se pueda, y que no traigamos los tres puntos para acá, que lo necesitamos mucho, y ojalá que no traigamos los tres puntos, que es muy importante.